Y esto que las hieles se volvieran miel, se llama... Y esto que la ortiga se hiciera claver, se llama... Y esto que mi patria no sea un sombrío cuartel, se llama... Y esto que la bestia fuera derrotada por el bien del hombre, y esto que la sombra se volviera luz, esto tiene un nombre, solo tiene un nombre, Fidel Castro...